Con una Eucaristía en la Iglesia María Auxiliadora de los Salesianos, se recordó al cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón, uno de los fallecidos en el ataque terrorista a la Escuela General Santander en la ciudad de Bogotá. Ha pasado un mes y la memoria de Diego Alejandro sigue viva en la familia Pérez. Su mirada juvenil y su sonrisa le dan aliento a sus seres queridos para continuar adelante sin él. Pues algo hermoso, algo que para nosotros como familia nos demuestra que mi muchacho no ha muerto, que mi muchacho sigue vivo con nosotros todavía, entonces es algo muy hermoso y agradecerle a la Policía Nacional que nos ha estado acompañando, ha estado siempre con nosotros y nos dándonos nuestro apoyo. Entonces para nosotros y toda la familia se le agradece de corazón el que esté acompañándonos acá, los altos medios, que la Policía esté muy pendiente de todo lo que ha pasado y recordando pues el primer mes de lo que pasó en la Escuela General Santander. Entonces pues para toda la familia de todos los cadetes que murieron es algo que como familias debemos de entender de que los muchachos no han muerto, que siguen vivos. La Policía Nacional le ha brindado acompañamiento a la familia desde el primer momento de la tragedia. Estamos haciendo este homenaje en todo Colombia, estamos recordando a nuestros compañeros, nuestros cadetes, nuestros estudiantes, porque siempre los tenemos presentes, siempre van a estar en nuestra mente, en nuestro corazón y seguimos siendo familia, la familia policial que vamos a estar aquí pendientes con la familia de nuestro cadete porque no podemos permitir que se olviden tan pronto de estos jóvenes que perdieron la vida en situaciones lamentables. ¿Y el recuerdo de ellos? Por supuesto, el recuerdo siempre va a estar con nosotros porque insisto, somos una sola familia, la familia policial. Estamos haciendo un homenaje muy importante a la familia de Diego Alejandro, donde le hacemos un reconocimiento y acompañamiento por los hechos ocurridos hace un mes. Estamos con la familia acompañándolos y que estamos de la mano de la actividad con cada uno de ellos. Hoy cumplimos un mes de haber perdido a nuestros héroes, de haber perdido a nuestros hijos, estos hombres y mujeres que estaban al servicio de la Policía Nacional y de la Patria, estudiando para ser profesionales de Policía y en el sentir que nosotros tenemos, la tristeza se acompaña a la felicidad que también nos da el saber que siguen vivos en nuestros corazones y esta remembranza, esta celebración litúrgica lo que busca es eso, animarnos y saber que aunque físicamente no están, en nuestros corazones y en el legado que nos han dejado, siguen presentes para tener unas nuevas generaciones cada vez mejores y uniformados al servicio del país. Diego Alejandro vive en cada corazón de sus seres amados y en el de la institución a la que le entregó la vida y que le seguirá recordando como uno de los héroes simulados en este devenir de la vida.